Música Mi nombre es Joel López, 6C Café es una empresa familiar fundada en el año 2009 por doña Mirna Rivera con el fin y propósito de ofrecer el servicio de agentes compradores de café en Honduras. Luego con el tiempo la empresa se fue expandiendo como proveedor de café para consumo, brindando los servicios de asesoramiento para cafeterías y elaboración de marcas privadas para diferentes clientes. La inspiración fue crear un producto en el que pudiéramos controlar la materia prima y a su vez logrando consistencia en el tueste, así poder proveer un producto de alta calidad a nuestro querido consumidor final. Café El Forjador cuenta con varios tipos de café, en total tenemos 7 presentaciones, desde cafés económicos y populares tipo craft, como también presentaciones tipo gourmet. El emprender es uno de los retos más grandes que se pueden dar, pero cuando amas algo y lo haces con disciplina, desempeño y con ganas de hacer bien las cosas, todo puede ser posible. Gracias a Supermercados Colonial por su campaña Compra Consume Local, que apoya a los emprendedores hondureños. Encuéntranos en todas las cadenas de Supermercados Colonial. Supermercados Colonial, 20 años y aquí todo está mejor.